Bueno, hoy en este primer vídeo vamos a explicar la estructura lógica de las vías. Lo primero que quiero aclarar es que para tomar de fin luz la existencia de Dios no es evidente para el entendimiento humano, dado que la existencia es una existencia imperfecta y finita y por lo tanto no podemos conocer o comprender de manera evidente la existencia de Dios. En segundo lugar, postura GIT que esté de acuerdo con la postura contraria, con el agnosticismo que detiene justamente que no podemos demostrar o no podemos llegar a conocer aquello de lo que no podamos tener ningún tipo de prueba o de experiencia real. Así que considera que la existencia es lo siguiente, pero sí que se puede demostrar. Se puede demostrar de la razón, pero no con argumentos a peor. Estos argumentos a peor se los utiliza San Anselmo en su argumento para demostrar que a partir de el día de Dios como un ser que tiene todas las cualidades o perfecciones deduce la existencia de Dios, tómate aquí lo que está totalmente en contra de este argumento, puesto que considera que lo único que vemos en este argumento es la existencia de Dios pero a nivel del entendimiento, no, o de la fomentar, pero no su existencia de Dios. Por esto él utiliza argumentos que son a posteriori, o sea que son argumentos que van desde los efectos a la causa. Y aquí vemos la inspiración de, tómate aquí lo que es el pensamiento de los estudiantes, ¿no? Que ya ponían como base del entendimiento humano la sensación, la experiencia. Así que acabado esto paso a dejar también unas ideas breve de lo que significa la estructura lógica. Cuando hablamos de estructura lógica nos estamos refiriendo a la estructura formal del discurso, de la argumentación. No nos referimos ya exactamente tanto al contenido de ese discurso como a su forma, como a la estructura formal, donde siempre hay unas piezas que dicen como premisas para llegar a otras ideas que serían la conclusión. Bueno, aclarado esto, vemos cuáles son los distintos puntos o pasos que hay dentro de esa opinión. Y ahora ya sé que ya damos esa estructura lógica. Cuando el punto de partida no puede ser otro, sería siempre un hecho de experiencia que nosotros observamos que hay en los sentidos como un efecto universal. Ejemplo, observamos que los seres cambian y se mueren. En segundo lugar se aplica el principio de causalidad, eficiente, que quiere decir que si las cosas cambian o se mueven, lógicamente, han de tener una causa de ese cambio o de ese movimiento. En tercer lugar, todo lo que aquí nos recurre a un principio lógico, que es el principio de la imposibilidad de un regreso al infinito en la serie de las causas actuales. Está claro que si todo lo que se mueve, que una cosa es un movimiento, que a su vez esa causa requeriría de otra causa, esto nos llevaría a esa cadena infinita en la que es esa serie. Y el principio que se utiliza aquí es justamente para cortar dicha serie. Así que, finalmente, esa vía, esa serie concluye, termina en un punto y ese fin de la vía, ese término de la vía, acaba y identificándose, finalmente, con Dios. Aunque este último paso, realmente, no lo demuestra, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que su documentación iba, esa posibilidad de la asistencia de Dios, dirigida especialmente a los creyentes, ¿no? No a personas a ellas. En el siguiente vídeo pasaremos a ver cuáles son esos 5 vías y analizar cada una de ellas de manera breve, pero claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!